Y parece tan simple como coger ese sample Que al final lo complico y después me hago sangre Esta ciudad nos confunde hasta tocar el fondo Es normal si me caigo pero sigo full of love Nosotros estamos en viaje Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video